¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Gracias a Guerrero, a Huachinango, no sé quién está por ahí. Dice Gustavo Reyes que se nos deslumbra todo. Quiero darle las gracias primeramente a todos mis compañeros, principalmente a mi equipo, ¿verdad? A Tlapacoyan que trajo su compromiso, Tulancingo Hidalgo, Sinaloa, también a Puebla, Poza Rica, pero también a mis amigos líderes, a la doctora Emilia Nemur, yo sé que fue un reto el camión, a Guerrero, a Chignahuapan, el sembrador, Chignahuapan, Guadalajara, Tulay Hidalgo. Sé que cada uno de nosotros hizo un esfuerzo extraordinario y hemos marcado la diferencia. Hoy tenemos un salón lleno. Decimos que estamos en expansión. ¿Sí se ve? Quiero decirles un poquito de mi historia. Dicen que la historia da poder. A todas las mujeres que vienen hoy sola, porque yo me subí sola, soy una madre sola, somos una familia monoparental, con un solo padre. Mujer. Pero eso no es obstáculo. La gente dice, pobre de mí me dejaron. Pobre no. Nunca me he pobreteado. Jamás. Mujer, tú puedes. Vienes por el reto. Amo a los hombres. Tengo tres hermosos hijos. Pero yo creo que somos una base fundamental dentro de esta empresa. Sabemos que nuestra participación dentro del hogar es importantísima la que tiene esposo. Felicidades. Ahora mis hijos mayores han crecido. Ahora son mi apoyo y mi respaldo dentro del negocio. Pero soy una persona que me gusta dar. Siempre me ha gustado dar. Y no solo a mis hijos, a toda mi familia. Somos muy afortunados de estar este día aquí. Yo no sé por qué viniste. Si te dijeron que era una gran fiesta. Yo no sé si viniste nada más y te dijeron, vamos a ir a un hotel, cinco diamantes. Yo no sé. No sé por qué estás aquí. No sé por qué estás aquí. Mi historia. Nací en el 61. Fui madre a los 17 años. Tuve gemelos. Y me quedé sola. Vi a dos chiquillos ahí y dije, wow, esto es una gran responsabilidad. Y me puse a buscar la forma de sobrevivir. Vendía de comer. Teníamos un negocio de comida. Pero no me gustaba oler a cebolla. No me gustaban las grasas. Nunca he usado un mandil. No me gusta. Así es que me puse a estudiar belleza. Soy cultura de belleza. 17 años en una estética. Yo siempre digo, viviendo regularmente como vive una estilista. Soy buena. Una casa. Logré cenar carros. Pero no era suficiente. Mis hijos crecían y tenía que darles un ejemplo de trabajo. No. Me hice microempresaria. Dicen por ahí. Tres zapaterías. No pasaba nada. La carrera de ratas le llamo yo como el hamster. Ahí dando vueltas y vueltas. Pagas, compras. Pagas, compras. ¿Han visto esos negocios? Solo trabajamos para el proveedor. A mí me da mucha risa cuando le digo a alguien, ven, vamos, mira, si no tiene esto. No me gusta. Digo, no, no te gusta viajar. Si a tu proveedor le pagas el viaje. No te gusta el carro del año, pues al proveedor se lo compra. Porque trabajas para tu proveedor. Solamente así. Estamos medio viviendo, medio comiendo, medio calzando y como que medio estrenando un carro. En el dos mil, del dos mil al dos mil, ¿qué serían? Cinco, hice el negocio a la Frank Sinatra. Como muchos de nosotros, a mi manera, señores, y como yo lo entendía, no teníamos mucha dirección, no teníamos mucha visión, queríamos vender, queríamos involucrar gente. cientos de personas o miles de personas cayeron a nuestra red y por ignorancia, ¿qué hicimos? Las despedimos así como las trajimos. Gracias. 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 Gracias.